Están las personas en la calle con una seriedad y una tristeza, con una moral en el suelo. Este día aquí, este 12 de diciembre aquí en Madrid, realmente son los efectos de Pedro Sánchez, el efecto de los presupuestos generales del próximo año. Este Pedro Sánchez pacta con la extrema derecha, que es el Vox, al mismo tiempo se regresa y va con el otro, con Pablo Iglesias, no tiene personalidad alguna realmente. Todo eso me interesa, le ofrece la independencia a los catalanes, a los vascos, a cambio de que le proteje, que apoyen el presupuesto nacional. Realmente no tiene ningún tipo de personalidad y en ningún texto de él, en ningún discurso, él nombra la defensa de España, la defensa del pueblo español. Realmente eso no le interesa y lo que le interesa es estar en el gobierno. Y bueno, y sin apoyar los presupuestos, bueno, si hay una enmienda en la Constitución Nacional Española, que bueno, que él se puede quedar hasta dos años allí y a los dos años convocar elecciones. Dos años destroza el país totalmente. Se multiplicaría un zapatero. Y yo he dicho que ahora, todos los jóvenes en Madrid son muy triste, la moral en BAC, el problema de Pedro Sánchez, el problema de la alargación de la próxima semana de 2019, que no son aceptados. Pero Sánchez le dijeron que la plus agoste de Vox, perdón, la plus agoste de Pablo Iglesias, la plus agoste de Vox, ya me de personalité, ya me que él parla de... Gracias.